Que nos vamos con un vallenato del muero Quiero cantarte hoy este vallenato Porque hace mucho rato que me muero por ti Quiero expresarte todas mis ilusiones Y cantarte canciones, todas ellas por mi Y hoy yo te digo que eres mi amor primero Y que mi amor sincero es solo para ti Y hoy yo te digo que eres mi amor primero Y que mi amor sincero es solo para ti Dime que si, que quieres ser mi amor Dime que si, te pido por favor Dime que si, y te doy mi corazón Dime que soy el dueño de tu amor Dime que si, que quieres ser mi amor Dime que si, te pido por favor Dime que si, y te doy mi corazón Dime que soy el dueño de tu amor Carcos Luján, esto me sabe a provincia Hace ya tiempo que te vengo siguiendo Y en mi pensamiento te llevo hasta morir Porque tu eres el ser que yo mas quiero Y eres mi amor primero desde que yo te vi Te doy mi vida y mi amor infinito Esto es lo mas bonito que tengo para ti Te doy mi vida y mi amor infinito Esto es lo mas bonito que tengo para ti Dime que si, que quieres ser mi amor Dime que si, te pido por favor Dime que si, y te doy mi corazón Dime que soy el dueño de tu amor Dime que si, que quieres ser mi amor Dime que si, y te doy mi corazón Dime que soy el dueño de tu amor Dime que si, que quieres ser mi amor Dime que si, te pido por favor Dime que si, y te doy mi corazón Dime que soy el dueño de tu amor Dime que si, que quieres ser mi amor Dime que si, te pido por favor Dime que si, y te doy mi corazón Dime que soy el dueño de tu amor Dime que soy el dueño de tu amor Dime que soy el dueño de tu amor Gracias.